Señores diputados, he pronunciado mis últimas palabras en este debate. Perdonadme si os molesté. Considero que es mi convicción la que habla, que ante un ideal lo defendería hasta la muerte. El sencillo de la balanza, de igual modo Breno colocó su espada para que se inclinara a favor del voto de la mujer. En 1931, la que consiguió el milagro de que España se convirtiera en el primer país latino. Es un momento único el que estoy viviendo, ¿verdad? La mujer se manifieste como es, para conocerla. No me arrepiento de ninguna de mis luchas, ni de mis disidencias. No renuncio a mi historia, ni a mi temperamento, ni a mi combatividad, ni por encima de todo, a mi deseo. Que sobre la mujer se hicieron. Continué la lucha, 40 años luchando, hasta que mis fuerzas flaquearon de tal forma. Porque amo a la afirmación. Debo decir adiós a estos recuerdos. ¡Aplausos! 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 Buenos días. Bienvenidos a Cartes. ¿Quién nos iba a decir a los cartiegos y a los socialistas de la Cuenca del Corazón de Lesalla, que un día especial, un 14 de abril, nuestro secretario general se iba a acercar por aquí. Gracias, Pedro, por venir a Cantabria. Gracias también por esos miembros de esa Ejecutiva Federal, Susana, Óscar, José Antonio y ese futuro alcalde de Santander, Pedro Casares. Gracias por venir también. Vamos a ser muy breves y antes de dar la palabra a nuestro secretario general, Pablo Zuluaga, hacer dos reflexiones en alto. Primero, una, el agradecimiento a esos que, con honradez, tenacidad, compromiso y sobre todo con sentido común, hicieron posible que algunos como yo nos sintiésemos de nuevo ilusionados en este partido y sobre todo que devolviesen a sus dueños, a la militancia, a los simpatizantes, esas escrituras de un partido socialista, obrero, que defiende y que tiene que ser ejemplo de clases humildes, trabajadoras y de solucionar aquellos problemas de los más débiles. Para eso nacimos, para eso estamos aquí y como diría un grande Óscar, nacimos socialistas para complicarnos la vida. Óscar, estoy de acuerdo contigo. ¿Quién me lo iba a decir a mí estar hoy aquí subido? Pablo, antes de que tomes la palabra, recuerda que tenemos un reto importante por delante. Tenemos un compromiso con los cántabros, con la sociedad y sobre todo que estamos en esa plaza para donde vamos a dejar de hablar nosotros para hablar de los problemas de los demás. Te recuerdo dos frases muy tuyas que estoy convencido que van a funcionar. Funcionarán en el presente y en el futuro. Recuerda cambiar para ganar y juntos, todos, lo haremos posible. Muchas gracias. Dejo con Pablo Zuluaga, secretario general del Partido Socialista de Cantabria. Muchas gracias, Agustín, por tus palabras. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Gracias por abarrotar este espacio histórico de cartes, este torreón, este municipio que tantas grandes noches electorales nos ha dado y nos seguirá dando seguro a los socialistas de la Cuenca del Besalle de toda Cantabria. Gracias, alcalde y compañero amigo Agustín, de verdad, por organizar este encuentro que además ha servido para hacer historia y para volver a traer a Pedro Sánchez a Cantabria. Muchas gracias. Gracias, Pedro, y bienvenido. Sabes que esta tierra, la militancia del Partido Socialista de Cantabria, te alienta y te aupa. Hace justamente un año, cientos de socialistas de Cantabria llenábamos también el Paraninfo de la Universidad en Santander para devolver a Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE. Fueron momentos difíciles, pero ilusionantes. Conseguimos hacer de aquel no es no de compañeras valientes diputadas como Susana Sumelzo el motor aquel no es no de Susana y demás compañeros y compañeras fue el motor del cambio en nuestro partido y la recuperación de la voz de la militancia. Te lo debemos, Susana. Gracias de corazón. Cómo no, agradecer también de dos de nuestros alcaldes más vanguardistas y mediáticos de toda España, Óscar Puente, alcalde de Valladolid, y José Antonio Rodríguez, alcalde de Jun. Ambos, haciendo políticas progresistas e innovadoras, estáis logrando grandes resultados para vuestros municipios y un amplio respaldo de la ciudadanía. Gracias a los dos. Gracias por llenar los talleres de hoy aquí en Cartes. Talleres llenos de reflexiones junto a los y las concejales y concejalas socialistas de Cantabria, junto a los y las grandes alcaldes y alcaldesas socialistas de Cantabria. Entre unos y otros, sé que habéis analizado grandes ideas para, desde los ayuntamientos, poner a las personas en el centro de la acción política, luchando contra las desigualdades. Entre todos y yo, entre tantos, tratamos de construir un PSOE reforzado, un PSOE que sea referente de la izquierda en Cantabria y en España, un PSOE que vuelve a luchar por ser primera fuerza y un PSOE que vuelve a trabajar desde la base. No hemos inventado nada, pretendemos ante todo gestionar con el corazón. Hay que demostrar que otra política es posible de la mano del PSOE. Y no hay mejor manera de demostrarlo que viendo el trabajo de tantas y tantos buenos regidores socialistas que por encima de cualquier interés ponéis el de vuestros vecinos. Y tampoco hay mejor manera de demostrarlo que viendo el trabajo de tantos y tantas grandes socialistas que también desde la bancada de la oposición tratan de poner freno ante tantos insultos a los ciudadanos desde la derecha. No puedo dejar de señalar hoy aquí, en Cartes, el impresionante trabajo que desarrollan todos nuestros equipos municipales en Cantabria. Dejadme destacar el trabajo que realizamos en una de nuestras plazas más difíciles. Un trabajo con Pedro Casares al frente, denunciando atropellos como el despilfarro del Metrotús, el atentado ecológico de los diques de la Magdalena. Oscar, al igual que en Valladolid, en Santander, gracias al trabajo de Pedro y de muchos compañeros y compañeras, estamos muy cerca de poner fin a una larga y dolorosa historia de alcaldías del Partido Popular en la capital. Nuestro reto son los municipios, grandes como Santander y pequeños. Nuestro reto también es el Gobierno de Cantabria. Hemos de remontar el vuelo de nuestros resultados electorales, volviendo al origen, volviendo a ser el partido de la calle, el partido que está al lado de los que peor lo están pasando, el partido que toda Cantabria tiene que entender, que es la llave que abre la puerta del futuro de Cantabria. Este trabajo no podemos hacerlo solos desde la dirección regional del partido. Tenemos que contar con el aliento y el apoyo de cada persona progresista de Cantabria. Y para volver a conectar con las y los nuestros, tenemos que volver a conectar con lo nuestro. Luchar contra la injusticia. Y luchar contra la injusticia es defender la financiación de Valdecilla. Luchar contra la injusticia es reclamar que, comillas, sea un proyecto de futuro. Luchar contra la injusticia es reclamar a Mariano Rajoy. Financiación para defender lo público, para defender las pensiones, la sanidad, la educación, la dependencia de hoy, pero sobre todo, para defender todos estos derechos y muchos más mañana. Amigos y amigas, no hay mejor manera de luchar por una sociedad más justa e igualitaria que defender lo público. Un sistema donde la hija del obrero estudie en el mismo colegio que la hija del banquero. Un sistema donde el acceso a la mejor sanidad esté garantizado, sea cual sea tu apellido o tu nómina. Aquí están nuestros valores y aquí estamos los socialistas de Cantabria para defenderlos. Hoy, 14 de abril, y cada día debemos hacer historia y construir un futuro mejor. Me da mucha rabia que critiquen nuestra obsesión por la justicia y por defender la necesidad de financiar la ley de memoria histórica. España tiene una deuda con muchos españoles. Nosotros, al lado de los nuestros y en Cantabria, defendiendo una propuesta de ley de memoria histórica que hemos presentado desde el Partido Socialista. Nosotros, al lado de las nuestras, reclamando al Partido Popular financiación contra la violencia de género. Basta ya de mirar para otro lado. Ni una menos, ni una asesinada más. Nosotros, con los sindicatos, ayer, hoy y mañana, en las calles de Santander y de cualquier otro lugar, defendiendo la financiación necesaria para mantener un sistema público y digno de pensiones, hoy y mañana. Amigos y amigas, al lado de los nuestros y de las nuestras, no están ni el Partido Popular ni Ciudadanos. Ellos están al lado de las élites. Y eso nos lo dejan claro con unos presupuestos que recortan los servicios sociales para, entre otras cosas, financiar la Casa Real o inflar inversiones ficticias que no llegarán a Cantabria. El Partido Popular de Rajoy, Cifuentes, Buruaga o Nacho Diego, ya no sé de quién, no es ninguna garantía para los intereses de Cantabria ni de España. Han mentido, han traicionado y han corrompido España por encima de sus posibilidades. Si queremos hablar de futuro para Cantabria y de futuro para España, y yo de verdad que quiero, hagámoslo, cuidando y fortaleciendo el futuro del Partido Socialista en Cantabria y en España. Hagámoslo, ilusionando a la ciudadanía con propuestas y soluciones a sus problemas. Hagámoslo, recorriendo las calles de nuestras ciudades y pueblos, desde Soba a Torrelavega, desde Castro a Unquera, desde Santander a Matamorosa, porque luchar contra la desigualdad es tan necesario en lo urbano como en lo rural, cuidando y dando futuro a nuestra tierra. Si os soy absolutamente sincero, no veo mejor manera de hacerlo que de la mano del PSOE y de la mano del que será el próximo presidente del Gobierno de España y que hoy tenemos aquí el compañero Pedro Sánchez. ¡Aplausos! 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 Muy bien. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos y amigas. Gracias, gracias, gracias de corazón. Gracias, Agustín. Gracias, Pablo, por tus palabras. Pablo es un socialista comprometido. No se lleva el trabajo a casa, sino que a casa se la lleva el trabajo, aquí con su hijo Pablo y con su hija Agustina. Ah, Valentina, perdón. Valentina. Bien, bueno, oye. Oye, Pablo, en todo caso es una sugerencia para que te animes y tengas un tercero. Pero gracias, amigos y amigas. Gracias a Cartes. Gracias a toda la cuenca del Besaya. Gracias a Cantabria. Tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros. Cuando me comentaron el poder acudir a la Convención Municipal de los Socialistas Cantabros, no tuve ninguna duda. Quería estar aquí con los compañeros de la Comisión Ejecutiva Federal, con Pedro, al que no solamente le aprecio y le respeto en lo político, sino que le tengo mucho cariño en lo personal. Siempre ha sido una persona que ha defendido la renovación, el socialismo democrático desde la base. Y fue Pedro, precisamente, quien me presentó a Pablo, a Agustín y a otros tantos alcaldes y alcaldesas que estáis haciendo grandes cosas por Cantabria, por vuestros vecinos y por vuestras vecinas. Mirad, antes de entrar en materia, sí me gustaría hacer una declaración en nombre del Partido Socialista Obrero Español a propósito de lo que hemos conocido que está ocurriendo en Siria. Es evidente que, desde hace mucho tiempo, desde hace desgraciadamente muchos años, el actual dictador, el actual sátrapa que sufre muchos sirios y sirias, Basel al-Assad, ha provocado y está provocando el sufrimiento y la guerra civil en Siria. Y, desde luego, nosotros condenamos el que sea la persona que ahora mismo está impulsando y auspiciando esa guerra civil desde hace muchísimos años. El sufrimiento de millones de sirios y sirias que, por desgracia, o han perecido allí, o han perecido en muchas de las costas del Mediterráneo como consecuencia del intentar huir de esa guerra civil que ya dura muchísimos años. Por tanto, nuestra condena a la dictadura de Basel al-Assad. Pero, amigos y amigas, la comunidad internacional tiene que arreglarse y tiene que actuar en base al derecho internacional y a la legalidad y las resoluciones de Naciones Unidas. Y, por tanto, desde aquí pedimos que cesen los bombardeos y desde aquí pedimos que haya una solución política dialogada que resuelva la crisis y la guerra civil en Siria. Cuando he entrado, y antes también Pablo me lo comentaba en su intervención, es 14 de abril. Por tanto, feliz Día de la República. Feliz Día de la República. Veo por aquí algunas banderas. Feliz Día de la República porque nosotros nunca vamos a negar ni el legado y la aportación que el Partido Socialista Obrero Español hizo a la Segunda República, que es, por tanto, el legado histórico y político del Partido Socialista Obrero Español, sino también la inspiración de muchos valores, de muchos principios que rigen al socialismo democrático y la aportación política de nuestro partido a la sociedad española. Y a mí, honestamente, cuando me comentaba Pablo que íbamos a realizar este acto un 14 de abril y que íbamos a hacer la conjunción entre el municipalismo y la evocación y la reivindicación de la Segunda República, me pareció, Pablo, la mejor de las combinaciones. La mejor combinación posible. Porque siempre, a través de los municipios, es cuando han venido los grandes cambios en nuestro país. Un 14 de abril, como el día de hoy, pues asomó la República en un pequeño municipio de Eibar. Es en los municipios, y el próximo año precisamente vamos a cumplir 40 años, desde las primeras elecciones democráticas municipales en nuestro país, desde la base en la que empezó a construirse ese gran cambio político, social y económico que lideraron los socialistas ganando, precisamente, esas elecciones municipales. También en 2003, con José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general. Y ahora que estamos a un año de las elecciones municipales, yo, ¿sabéis lo que os digo? Que el Partido Socialista está en condiciones de ser la primera fuerza política en España desde el año 2003. Y que, por tanto, trabajemos todos y todas, unidos, juntos, para lograrlo. Trabajemos unidos, juntos, para lograrlo. Pero no lo hagamos solamente por nosotros. España y los ciudadanos de todos y cada uno de los rincones de Cantabria y del conjunto del país necesitan más alcaldes y alcaldesas socialistas, más concejales y concejalas socialistas, más presidentes y presidentas autonómicos socialistas. Por cierto, Pablo, desde luego tienes el apoyo de la Comisión Ejecutiva Federal y el mío personal para que seas, de nuevo, el candidato a la elección a la presidencia de Cantabria. Tienes el apoyo de la Comisión Ejecutiva Federal. Pero, mirando, necesitamos... Y tenemos que trabajar... Y tenemos que trabajar no por nosotros, sino por los millones de ciudadanos y ciudadanas que necesitan de alcaldes y alcaldesas comprometidos con el bienestar social, comprometidos con el progreso social, comprometidos con que nadie se quede atrás, como bien está haciendo Agustín y otros tantos alcaldes y alcaldesas en Cantabria o aquí, que veo a Óscar Puente en la ciudad de Valladolid. Por tanto, orgullo, y no solamente orgullo, sino también el demostrar la acción política que se está haciendo por parte de los alcaldes y alcaldesas socialistas. Porque, mirad, muchos de vosotros no estáis dedicados a la política de lleno, pero habréis escuchado a muchos concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas socialistas, el cómo, contra viento y marea, en plena crisis económica, y con el desamparo de este gobierno de España que nunca ha creído en el municipalismo ni nunca ha apoyado a los alcaldes y alcaldesas, han sido gentes que han impulsado planes de empleo. Cuando el gobierno de España lo que estaba haciendo era recortar las políticas activas de empleo, han impulsado políticas de protección a familiares que estaban viendo desahuciados, estaban viendo desahuciados, estaban perdiendo o estaban en riesgo de perder sus viviendas, o han impulsado y han abierto escuelas infantiles, centros de mayores, desgraciadamente sin los recursos económicos que tenían que venir del gobierno de España. Este gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, lo que ha hecho ha sido castigar a los ayuntamientos. Ha castigado a los ayuntamientos y eso no es baladí para muchos ciudadanos y ciudadanas, porque castigar a los ayuntamientos representa paralizar la construcción de escuelas infantiles, representa paralizar la inversión y la mejora de los centros educativos públicos de muchísimos hijos e hijas que van a esos centros educativos públicos. Significa paralizar y poner en cuestión cosas tan esenciales para el día a día de muchísimos vecinos y vecinas como lo que es la movilidad urbana, lo que es la limpieza urbana, el cuidado de los parques de cualquier municipio. Castigar a los ayuntamientos, como ha hecho este gobierno, significa castigar a los ciudadanos. Y ahí han estado los alcaldes y alcaldesas socialistas. Por eso estoy convencido de que seremos la primera fuerza política en nuestro país en las elecciones municipales. Digo todo esto porque es importante reivindicar la acción política de nuestros alcaldes. Es importante hacerlo sobre todo en un momento en el que, de nuevo, hay gente que considera, algunas veces, de manera injustificada, pero existe esa corriente de opinión, de que da igual quién gobierne. Que al final somos todos iguales. Y que da igual que gobierne el Partido Socialista, que lo haga el Partido Popular. Y no es cierto. Porque no es igual aquel que abre escuelas infantiles a aquel que cierra escuelas infantiles. No es igual aquel que pone camas en los hospitales públicos a aquel que lo que hace es quitar camas de los hospitales públicos. Y, mirad, lo digo porque ahora que hay en el debate político español se ha instalado una suerte de competición de ver quién es, al final, el más patriota, el más español, nosotros decimos que la patria de los socialistas allí donde gobernamos siempre es la misma. Son las aulas de los colegios públicos que construimos cuando gobernamos. Son las camas de los hospitales que ponemos en los hospitales públicos precisamente cuando gobernamos. Son los centros de mayores que abrimos cuando gobernamos. Son las becas que damos a nuestros hijos y a nuestras hijas, a los de todos precisamente en épocas de crisis como ha ocurrido durante estos últimos cuatro años. Esa y no otra es la patria de los socialistas. Otros harán másteres en corrupción y en engaño, pero suspenden las asignaturas de sanidad pública, de pensiones dignas y de educación pública para los hijos y las hijas. Esta es la gran cuestión. No somos iguales. No somos iguales. Y por eso desde aquí, desde Cantabria, le pido al señor Rajoy y a la señora Cifuentes que en su caída no arrastren la ejemplaridad y el buen nombre de las instituciones públicas en nuestro país. Rajoy, a propósito de Madrid, ha tardado en pronunciarse. Es verdad que tenía la excusa de haber sido argentina, reunirse con el presidente de Argentina y, en fin, tenía que venir a Madrid, explicarse en sede de la Moncloa, pero ayer conocimos su explicación, su visión de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Vino a decir que, en fin, que no ha ocurrido nada, que no es nada grave lo que ha hecho la señora Cifuentes. Y, claro, habrá gente que se sorprenda, pero en realidad, si lo piensas bien, si paras y reflexionas, es normal. Cifuentes y Rajoy, Rajoy y Cifuentes, viven instalados en la mentira y, por tanto, Rajoy lo único que puede hacer es apoyar a Cifuentes para que continúe como presidenta de la Comunidad de Madrid. Por eso, cada vez es más evidente y más clamoroso que el señor Rivera se tiene que pronunciar. Y al señor Rivera le digo que en la vida no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. O se está con la regeneración democrática o se apoya la corrupción del Partido Popular en Madrid. Necesitamos instituciones fuertes. Necesitamos instituciones fuertes, amigos y amigas, porque tenemos que hacer frente como sociedad a grandes desafíos. A grandes desafíos que tienen que ver con el desempleo, con la precariedad, con la desigualdad, con la necesidad de regenerar la vida institucional y política en nuestro país. Y necesitamos, y antes lo decía, necesitamos hacerlo unidos, juntos, todos juntos como sociedad. Y esto es importante porque antes os comentaba que no es lo mismo que gobierne la izquierda y la derecha. Y si uno analiza cuál es de verdad la discrepancia que existe entre el Partido Popular y el Partido Socialista entre la izquierda y la derecha de manera histórica, yo situaría como principal concepto el de la solidaridad. El de la solidaridad. Eso es lo que nos diferencia de la derecha. La insolidaridad, lo que le diferencia a la derecha de la izquierda. ¿Os acordáis, por ejemplo, de aquella ex primera ministra británica, la señora Thatcher, que decía aquello de ¿qué es esto de la sociedad? La sociedad no existe, la sociedad es un invento de la izquierda. Lo que existen son los individuos. Y, por tanto, lo que estaba haciendo era negar la fortaleza de la sociedad, negar la fuerza de la acción colectiva, negar la fuerza de la solidaridad. Bueno, pues nosotros, amigos y amigas, cuando os pregunten por qué somos gente de izquierdas, por qué somos gente socialdemócrata, decid que lo somos porque creemos en los valores conjuntos de la sociedad, en la fuerza de la solidaridad. Nosotros, a diferencia de la derecha, creemos en la sociedad. Y consideramos que lo que tenemos Bueno, eso sin duda. Y quizá por eso, amigos y amigas, el Partido Socialista siempre ha sido la gran fuerza política transformadora del país. Nunca lo ha sido la derecha. Siempre ha sido la izquierda de gobierno que representa el Partido Socialista. Y antes os decía, ¿tenemos grandes desafíos? Sin duda alguna. Tenemos el desafío del desempleo. O mejor dicho, de la creación de empleo. Y aquí en la cuenca del Besaia lo sabéis muy bien. Es verdad que la construcción es importante, sin duda. Que el turismo es necesario, claro que sí. Pero, ¿y qué pasa con la reindustrialización de Cantabria, de la cuenca del Besaia y del conjunto del país? Es evidente que tenemos un problema, no lo voy a llamar problema, lo voy a llamar desafío, porque efectivamente tiene cosas muy positivas. La digitalización, la robotización y también la industria 4.0. Bien, perfecto. Pero también es cierto que va a existir un tránsito de destrucción de determinados puestos de trabajo para la creación de otros nuevos. Y, por tanto, lo que necesita el Estado es poner recursos para que muchos de esos puestos de trabajo que ahora mismo se van a ver amenazados como consecuencia de la robotización y la digitalización de nuestra economía, pues, se preparen esos puestos de trabajo y esos trabajadores para nuevos puestos de trabajo. Bueno, pues, amigos y amigas, ¿qué es lo que hace el Gobierno de España en los presupuestos generales del Estado? Recortar las políticas activas de empleo, recortar las políticas vinculadas con el autoempleo. Por eso nosotros, en la enmienda que hemos presentado la totalidad en nuestros presupuestos alternativos, aumentamos en 1.100 millones de euros las políticas activas de empleo, precisamente para ayudar a todos aquellos trabajadores que se puedan ver amenazados por la robotización de nuestra economía a encontrar un puesto de trabajo y un puesto de trabajo mejor. Como también, como también, amigos y amigas, no, no, eso está bien porque efectivamente hablaba antes de los servicios y hablaba antes de la precariedad. El otro día había el presidente del Gobierno que se reunía con las Kellys, lo bristeis en el Palacio de la Moncloa. Y él, bueno, pues cuando le hicieron esta pregunta en el Senado se sintió muy consternado, dijo, muy sorprendido de la realidad laboral que precisamente había provocado la reforma laboral que aprobó el señor Rajoy con su mayoría absoluta en la pasada legislatura y que nosotros, en cuanto entremos en el Gobierno, vamos a derogar porque vamos a aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores. Pero, mientras tanto, él que se sentía tan sorprendido de las consecuencias nefastas que ha tenido sobre la precariedad y la explotación laboral, en este caso, de las camareras de hotel, que es como se les llama a las señoras, sobre todo señoras, y también algún trabajador que hacen las camas en los hoteles, en el sector turístico, se sorprendía de los efectos de la reforma laboral suya. Y, mirad, al final, nosotros hemos presentado una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados que se va a debatir el próximo día 15 de abril y que plantea dos modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores. Una, una modificación muy clara, y es que aquellos trabajadores y trabajadoras subcontratados deben tener los mismos derechos laborales que los de la empresa matriz. Así se solucionarán los problemas de explotación laboral de las Kelis y de todos aquellos que están siendo subcontratados. Y dos, algo que estamos proponiendo los socialistas, tenemos que volver a recuperar la negociación colectiva. Y, por tanto, si tenemos una estructura empresarial de pequeña y mediana empresa, sobre todo de pequeña empresa, que también tenemos que proteger, pero es evidente que al pasar los convenios sectoriales a convenios de empresa, lo que hemos hecho ha sido desequilibrar la capacidad de negociación que tienen los trabajadores con los pequeños y medianos empresarios, lo que decimos es que vuelva la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa y así también estaremos defendiendo y reevaluando las condiciones laborales y salariales de muchísimas trabajadoras como las que se reunieron con el señor Rajoy en la Moncloa hace diez días. No sé si con esto, amiga, te estoy respondiendo a tu pregunta, pero por ahí... Exactamente. Exactamente. Nosotros hemos... Fijaros, mirad si se pueden hacer cosas en este país y a través de las comunidades autónomas. Hace poco estuve hablando con la presidenta de Baleares, con Francina Armengol. Francina Armengol y todas las comunidades autónomas, lo sabéis bien, tienen la competencia para luchar contra la precariedad y también la explotación laboral a través de políticas que tienen que ver con la inspección laboral y que muchas comunidades autónomas han abandonado. Bueno, pues nosotros, cuando lleguemos al gobierno, también aquí en Cantabria, pero también en el conjunto del país, pondremos en marcha una inspección laboral que erradique la explotación laboral que sufren muchos trabajadores y trabajadoras. Hay gente... Hay gente... Hay gente que me ha preguntado Oye, Pedro, ¿por qué el Partido Socialista se ha levantado de la mesa del pacto educativo? Y, por cierto, quiero hablar no desde el punto de vista de la política redistributiva, sino desde la política de crecimiento que necesita nuestro país. Antes os decía, por supuesto, larga vida a la construcción, claro que sí, larga vida al turismo, por supuesto que sí. Hay mucha gente empleada que necesita del tirón de la construcción y del turismo, pero también necesitamos otros motores. Necesitamos el motor de la ciencia, necesitamos el motor de la industria, como he dicho antes, y necesitamos, por supuesto, un elemento fundamental, que es el de la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. Bien, nosotros nos sentamos en la mesa del pacto educativo con el gobierno de España y les dijimos que antes de seguir avanzando sobre cuál tiene que ser nuestro sistema educativo, yo tengo dos hijas, van a un colegio público y desde luego lo que quiero es que ellas tengan la mejor de las educaciones. Con lo cual, como comprenderéis, ya no lo digo solamente como secretario general del Partido Socialista, sino también como padre que necesito y quiero la mejor de las educaciones para mis hijas. Bien, ¿cuál es el planteamiento que hace el gobierno de España? El planteamiento que hace el gobierno de España, amigos y amigas, es que en el año 2028, 2028, es decir, dentro de 10 años, recuperemos los niveles de inversión en educación pública del año 2009. Es decir, que tardemos 20 años en recuperar los niveles de inversión pública en educación en el año 2009. Nosotros hemos dicho que con ese planteamiento financiero el Partido Socialista Obrero Español no tiene nada más que hablar con este gobierno. Ahora, eso sí, si pone los recursos económicos y sitúa la educación pública en el 5% del PIB, que es donde está la media europea, el Partido Socialista se volverá a sentar y a fraguar ese pacto necesario educativo para nuestros hijos y nuestras hijas. Porque cuando hacemos eso, estamos hablando de la ratio de alumno por profesor, estamos hablando de las clases de refuerzo, estamos hablando de cómo resolver el drama del fracaso escolar que sufren muchos hijos e hijas de nuestro país. Para que os hagáis una idea, como consecuencia de los recortes que está planteando este gobierno, el 52%, más o menos, más del 50% de los chavales que provienen de familias con menos recursos repite curso. Y solamente el 10% de aquellos chavales que provienen de familias con más recursos repite curso. Y nosotros no vamos a aceptar un modelo educativo que lo que hace es segregar también por las capacidades económicas de las familias a nuestros hijos y a nuestras hijas. Nosotros, cuando lleguemos al gobierno, tenéis un compromiso. Haremos de nuestro sistema educativo público la joya de la corona del gobierno socialista. Y lo haremos porque, mirad, es la mejor inversión, ya no es una cuestión solamente de equidad que, por supuesto, es una cuestión de inversión en una sociedad más digna. El otro día me reuní con los responsables de la ONG Save the Children, que sabéis que es una ONG fundamental en la lucha contra la pobreza infantil. Pobreza infantil de las más olvidadas y relegadas por parte del gobierno de España. La organización Save the Children nos dijo en esa reunión que el recorte que le está metiendo el Partido Popular en los presupuestos generales del Estado vinculados con la lucha contra la pobreza infantil es de en torno a 1.300 millones de euros. ¿Sabéis cuántos chavales hay en nuestro país en riesgo de pobreza extrema? Un millón cuatrocientos mil niños y niñas. Nuestro compromiso será también crear y construir una causa nacional para acabar con la pobreza infantil en nuestro país en cuatro años. Ese será el compromiso del Partido Socialista. Y se dice y se dice y se dice y se dice bueno sí Pedro todo esto está muy bien pero ¿dónde están los recursos económicos? Porque claro ¿dónde están los ingresos? Y bueno yo siempre pongo el mismo ejemplo pero es que me parece bastante evidente porque da la sensación poco menos de que aquí vienen los cirujanos de hierro los tecnócratas y nos dicen que es que no hay recursos económicos que no hay capacidad impositiva que poco menos que el país ha vivido por encima de sus necesidades y que en consecuencia lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a tener un estado del bienestar más minúsculo o una forma de crecer mucho más precaria etcétera este gobierno aprobó hace unos años una modificación de nuestra fiscalidad que benefició al 10% de las capas más pudientes de nuestro país ¿sabéis qué merma de capacidad de ingresos públicos tuvo el estado como consecuencia de esa reforma? de 15.000 millones de euros es decir dejamos de recaudar 15.000 millones de euros para beneficiar a las clases más altas de nuestro país ¿eso qué significó? si lo empezamos a traducir explica el que este gobierno haya recortado 9.000 millones de euros por ejemplo la financiación de nuestra sanidad pública o en más de 6.000 millones de euros la financiación de la educación pública o en más de 2.000 millones de euros el sistema nacional de dependencia de nuestro país por tanto claro que hay recursos lo que se necesita es un gobierno socialista de izquierdas que anteponga los intereses de todos a los intereses de una minoría y digo esto además también por las pensiones porque el gobierno ha mirado atónito a todos aquellos jubilados y jubiladas que se han manifestado en todas las calles y plazas de los pueblos y ciudades de nuestro país y poco menos que se muestran sorprendidos de que los jubilados y jubiladas salgan a la calle y en estos presupuestos amigos y amigas yo os voy a dar dos cifras la primera este gobierno reconoce que el déficit de la seguridad social es en torno a 18.000 millones de euros y en segundo lugar sigue reconociendo que las pensiones en nuestro país a diferencia del resto de la Unión Europea yo no sé que tenemos de especiales en esto respecto a la Unión Europea los jubilados y jubiladas van a cobrar una pensión que va a evolucionar conforme al 0,25% nosotros decimos que eso es indigno que tenemos que modificar y recuperar y reconstruir el pacto de Toledo que se puede perfectamente resolver el problema del déficit público de la seguridad social mejorando como bien antes decía la compañera los sueldos de los trabajadores porque a mayor sueldo mayores ingresos habrá en la cotización a la seguridad social racionalizando los gastos de la seguridad social y por supuesto también no aumentando las cotizaciones a la seguridad social pero sí creando algunos impuestos nuevos que la derecha pues ha puesto muy nerviosa pero es que defienden otros intereses nosotros defendemos los intereses de la clase trabajadora y decimos que si hay un sector como el sector financiero que el año pasado tuvo 13.500 millones de euros de beneficio que ha sido rescatado con el esfuerzo de los contribuyentes de este país con 77.000 millones de euros pues un impuesto extraordinario a la banca para que financie expresamente el déficit de la seguridad social rescate por rescate es de justicia fiscal es de justicia social y eso es lo que que defiende el partido en el fondo en el fondo en el fondo amigos y amigas todo esto lo hacemos porque representamos una corriente de pensamiento histórico de lucha histórica que yo siempre lo resumo en los tres principios de la revolución francesa nosotros somos los herederos de esos principios revolucionarios de la libertad de la igualdad y de la fraternidad y cada vez los tres cobran mayor importancia y por eso amigos y amigas en un día como hoy antes de terminar a mí me gustaría recordar las frases o la frase de un gran presidente de la república española de Manuel Azaña que dijo lo siguiente sobre la república dijo no prometo una era de felicidad de ventura y de grandeza pues la libertad no hace felices a los hombres los hace simplemente hombres pues amigos y amigas sigamos esa larga marcha de compromiso intelectual y revolucionario y logremos la dignidad del ser humano gracias ¡Gracias! 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 Bueno Bueno, hoy necesitamos poner en valor la importancia que tiene el municipalismo en España y especialmente en esta región. Y por tanto lo que hemos hecho es darle visibilidad y herramientas al mundo socialista, al mundo del municipalismo socialista para poder desarrollarlo. Cuando se maltrata a los ayuntamientos en España, lo decía Pedro Sánchez, así lo ha dejado bastante claro, cuando se maltrata al ayuntamiento en España se están maltratando a los ciudadanos y a las ciudadanas, porque al final son los ciudadanos los que están más cerca, los ayuntamientos son los que están más cerca de la ciudadanía. Por tanto hoy era un día muy importante para el PSOE de Cantabria, para el PSOE también federal, que yo lo represento también junto a Pedro Sánchez, y por tanto se trataba de dinamizar, que es el trabajo que hemos estado haciendo, de dinamización, de formación para posibilidades diversas. Hoy en concreto el taller que hemos hecho nosotros era para actuar frente a la crisis en red, situaciones de noticias falsas, fake news, y también por supuesto herramientas para adelantarnos de alguna forma a lo que está sucediendo en el ambiente normal que puede haber en una ciudad, en un pequeño municipio y por tanto adelantarnos a esos acontecimientos y saber qué es lo que dice el océano, porque lo importante de nosotros, de los candidatos socialistas, es que queremos saber dónde está la gente, qué hace la gente y qué piensa la gente para poder desarrollar finalmente lo que queremos hacer, el trabajo que queremos hacer. Y hoy se ha logrado aquí en Cartes con el trabajo que ha hecho el PSOE de Cantabria y también la presencia de nuestro secretario general, Pedro Sánchez. Un día importante, yo creo, para el socialismo de Cantabria, donde los concejales, las concejalas, toda esa gente que trabajamos en los ayuntamientos, es la manera más cercana de ayudar a la gente y es importante que nos formemos desde las bases hasta la gente que es alcaldes o asesores o tenientes de alcalde, tanto en la oposición como son en los equipos de gobierno. Entonces, yo creo que tenemos que estar satisfechos y aprovechar estas jornadas que nos brinda el partido para formarnos y así poder llegar mejor a la ciudadanía y poder ayudarles. Bueno, lo que hacía hoy el PSOE de Cantabria es coger fuerza, coger aliento y trabajar todos juntos, los alcaldes, alcaldesas y también los concejales y concejalas que defienden los intereses de la mayoría progresista de Cantabria en ayuntamientos donde estamos en la oposición. Cogemos aire, cogemos impulso para aprender aquellas fórmulas que están funcionando bien en ayuntamientos como este de Cartes o muchos de la comarca del Besalle y el resto de Cantabria, para ayudar a los compañeros donde más difícil es representar al Partido Socialista. Contar además con la presencia de compañeros de la Ejecutiva Federal como el alcalde de Valladolid, el alcalde de Jun, Susana Sumelzo, que fue una de las grandes diputadas del NOES, NOA, Mariano Rajoy y evidentemente la presencia de Pedro Sánchez, es algo que ha hecho enorme este acto en el que además se ve esa buena sintonía entre el Partido Socialista de Cantabria y el Partido Socialista a nivel nacional. Durante el discurso Pedro Sánchez te ha invitado y te ha animado a presentarte como candidato al PSOE de Cantabria para las próximas elecciones autonómicas. ¿Cómo recoge Pablo Zuloaga ese apoyo que te ha brindado el secretario general? Bueno, evidentemente es una situación ilusionante, gratificante y que ahora tengo que analizar. Hay que poner en la balanza muchas cosas para tomar una decisión de ese calado. Yo siempre he dicho que la primera medida para respetar al partido es respetar sus tiempos y yo no me pronunciaré nunca antes de que el calendario esté establecido y que los tiempos sean los que marque la propia dirección del Partido Socialista en Cantabria. A partir de ahí la historia está por escribir. El Partido Socialista es el partido más democrático de los que hay en Cantabria, de los que hay en España. Elegimos a nuestros candidatos y candidatas por el método de primarias. Cada militante tiene en su mano el poder de elegir quién va a ser la persona que nos represente y eso es algo muy bueno, sobre todo cuando entendamos que las primarias son un proceso que se tiene que abrir, decidir y cerrar a partir de ese momento a trabajar todos juntos en la misma dirección. Hola, Agustín Molleda, alcalde de Cártes, soy anfitrión en este acto central de municipalismo en los torrenes de Cártes con la presencia de Pedro Sánchez. Me imagino que un orgullo tener al secretario general de los socialistas en tu municipio. Bueno, nos puedo tener a un secretario general como es Pedro Sánchez, ese secretario general especial para miles de socialistas y para millones de votantes. Es un día muy especial porque hemos tenido a Pedro, nuestro secretario general a nivel Madrid, hemos tenido a Pablo, nuestro secretario general en Cantabria y porque también no podemos olvidar la fecha del día de hoy, 14 de abril, Día de la República, que para cualquier socialista también es una fecha importante. Creo que no se puede pedir más. En mi presentación y en mi intervención he estado a punto de llorar, lo digo sinceramente porque es lo que se me ocurre. ¿Quién puede pensar o quién puede suponer que exista un día como hoy? Un día perfecto, un día en Cártes, torrenes de Cártes, conjunto histórico, arteria principal, corazón del Vesalla, un secretario general a nivel Madrid, un secretario general muy importante y muy diferente para Cantabria como es Pablo Zuluaga, un amigo personal, me atrevería a decir, y sobre todo esas miles de personas que se han acercado a la vía de los torreones para disfrutar de lo que a mí me compete, me corresponde y también es mi responsabilidad, junto con algunos compañeros de organizar esta gran jornada del municipalismo, que considero que ha sido un éxito y la cual, bueno, pues agradecer a gente como Noelia, a gente como Víctor, a gente como, bueno, pues a mucha gente que te ayuda, que no aparecen en prensa, que no aparecen sus nombres en televisión, pero bueno, que es importante hacerles sentir también, bueno, pues partícipes de este gran proyecto y sobre todo de lo que considero un gran éxito. Bueno, yo creo que se respira un aire diferente, un aire fresco, efectivamente, bueno, al final somos socialistas, venimos de esa clase obrera, humilde, trabajadora, donde, bueno, pues que es que no podemos esperar otra cosa de alguien que quiere ser presidente del gobierno, quiere representar a estos miles y miles de votos socialistas, de gente progresista, de gente de izquierdas que necesitamos, además, no recuperar la ideología, yo siempre digo, la ideología existe, lo que hace falta es recuperar la ambición, recuperar sobre todo algo importante que es el compromiso y sobre todo la confianza, es la confianza que tenemos que recuperar entre todos y además, Pedro hacía referencia a algo que entendemos fundamental, siempre que nos ha ido bien en el ámbito municipal, nos ha ido muy bien en el ámbito nacional. La fuerza del municipalismo, y creo que es importante en Cantabria, la fuerza del municipalismo en este país, también es muy importante, gobernamos muchas y grandes ciudades de España y creo que la suma de ese conjunto hará, Pedro, bueno, pues tomar nunca la Moncloa, como decían algunos, por la fuerza ni de ninguna manera, sino de una manera democrática, sobre todo como una alternativa de futuro, responsable, seria y con un gran ámbito que diría yo que es el esperanzador también. Bueno, pues el acto, yo la verdad es que he estado también, como soy el secretario de Memoria Histórica de la Ejecutiva Regional, he tenido que estar en Ciriego, en el cementerio de la Llama, conmemorando este 14 de abril, Día de la República, pero en el tiempo en el que he estado en la convención municipal, pues han sido temas muy interesantes, como el manejo de redes sociales para agrupaciones locales, etc., y componentes muy importantes, como sea el alcalde de Jumbo, como puede ser Óscar Puente, el alcalde de Valladoliz, y además portavoz de la Ejecutiva Federal, y al final el acto de Pedro Sánchez con Agustín Molleda y Pablo Zulaga ha sido espectacular, en un sitio tan espectacular como es la Villa de Cartes y esos torreones. Se transmite ilusión, ¿no? Sí, la verdad es que es una nueva forma de hacer política, no es lo mismo de siempre, y la verdad es que la gente joven que entramos en el partido, que estamos empezando, digamos, la verdad es que estamos bastante ilusionados, y yo creo que eso la gente, se lo transmitimos a la gente, y eso en las urnas se va a notar. Bueno, pues se ha notado, ¿no?, en esta jornada de política municipal, la nueva fuerza y la ilusión del nuevo PSOE, ese nuevo PSOE que nos ha contagiado Pedro Sánchez, y que aquí en Cantaria tiene el reflejo de Pablo Zuluaga, tenemos gente estupenda en los ayuntamientos, dispuesta a tomar el relevo, y a que el Partido Socialista sea, en las próximas elecciones municipales y autonómicas, es la primera fuerza política de este país, porque ya nos están esperando, hace falta que el cambio llegue a todos los ayuntamientos, hay muchos ayuntamientos que en Cantabria han tenido la oportunidad de tener a un alcalde, a una alcaldesa socialista, y en mayo del 2019, pues hoy hemos cogido pilas, para que otros muchos se sumen a esa tarea.